Continuamos con más de las noticias Tampico y bueno, como usted lo sabe, es un gusto saludar el día de hoy al químico Sergio Salazar Lozano, director ejecutivo de Grupo Lister. El químico, ¿cómo está? Bien, bien, gracias Paco. Buenos días. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos, tocando por supuesto siempre temas interesantes en materia de salud. Y hoy vamos a hablar, lo digo así con esa tranquilidad porque ya se lo consulté al químico. El Nicobacter pylori, ¿es correcto? ¿Es una bacteria químico? Exactamente, es una bacteria. Mira, digo, las bacterias las vamos a encontrar de muchos guisos, como luego podemos decir. Entonces, esta es una bacteria que es un vacilo, es decir, es una bacteria, digamos, ligeramente como alargada, ¿verdad?, alargadita. Aunque en este caso esta no solo es un poco alargada, sino además se tuerce un poquito, ¿verdad? Y tiene flagelos, esos que son, son como unas, digamos, como si fueran unos cabellitos, pero se mueven, ¿verdad? Son como unas colitas que se mueven. Y entonces es una bacteria que tiene movilidad, es motil. Y entonces, fíjate que esto lo, esta bacteria algo que hace es infecta la mucosa del estómago, que uno pensaría, bueno, eso es un ambiente hostil, ¿verdad?, para que una bacteria se instale en ese sitio. Vivir en el estómago con el pH estomacal ácido, pues es, no debe ser cosa fácil, ¿no? Sin embargo, esta bacteria tiene algunas propiedades que le permiten invadir este tejido de la mucosa gástrica y resistir, de alguna manera, el ambiente que encontramos en el estómago. Entonces, llega hasta la mucosa, tiene enzimas en su superficie que le permiten, pues, tolerar, ¿verdad?, este ambiente momentáneamente, porque de hecho no es el pH ideal para la bacteria. El pH ideal para la bacteria es 7, es decir, entre 6 y 8. Y el estómago está bastante más ácido. Entonces, pero, llega hasta la mucosa gástrica, genera una inflamación ahí y lo que debería de ser algo benéfico para el cuerpo, que es esta reacción inflamatoria, la bacteria la transforma en algo benéfico para ella. Porque entonces, la mucosa empieza a expresar unas proteínas, es decir, muestra proteínas que deberían de ver el sistema inmunológico, las células del sistema inmune, para señalizar a que hay una infección, vengan para acá. Y resulta que la bacteria, el licobacter pylori, cuando ve estas sustancias que están ahí, que tienen ácido siálico, resulta que tiene moléculas de adhesión, son aderinas se le llaman, al ácido siálico. Y entonces, aprovecha estas señales para anclarse a este tejido, a esta mucosa, y quedarse ahí instalado, ¿verdad? Y entonces, y este proceso inflamatorio se va haciendo paulatinamente, o se puede ir paulatinamente, haciéndose más grave. Entonces, ¿qué provoca esta bacteria? Primero, y en primera instancia, habitualmente, lo que más provoca son gastritis, ¿verdad? Ok. El que tengamos nosotros una infección por el licobacter pylori, nos podría generar como sintomatología una gastritis, ¿sí? Ok. Es importante mencionar que esta bacteria es ubicua, es decir, se encuentra en todo el mundo. Es más, se cree que previo al siglo XX, prácticamente todo, todo el mundo estaba infectado, todos los seres humanos estábamos infectados por el licobacter pylori, ¿verdad? Ok. Previo al siglo XX. Claro, con todas las mejoras que hubo en higiene y demás en el siglo XX, pues este porcentaje de infección ha disminuido considerablemente. Hoy se piensa que alrededor de la mitad de la población mundial padece esta infección, que sigue siendo una de las infecciones más comunes en todo el mundo. O sea que puede estar la persona infectada y no darse cuenta, ¿verdad? Y no darse cuenta, exacto. O creer que es otra cosa. No tener sintomatología o, mira, ¿qué puede provocar? Puede provocar gastritis, puede provocar úlceras, puede provocar reflujo gastroesofágico, incluso puede provocar carcinoma gástrico, ¿sí? Entonces, y bueno, tan es así, digo, pensando ya ahora sí el carcinoma sería lo más grave, más o menos todos los años mueren alrededor de un millón de personas al año se mueren de carcinoma gástrico. De estos, el 90% está relacionado a el licobacter pylori. Entonces, también esto nos sirve un poco para darnos una idea de la gravedad de este problema, ¿verdad? La importancia de sí detectarlo, ¿no? Entonces, esta bacteria es una bacteria que es posible tratar, ¿sí? Hay tratamientos antibióticos para ello. Ahora, también es importante destacar que con el paso del tiempo, esta bacteria ha ido adquiriendo, pues, resistencia a los tratamientos a los que se ha estado sometiendo la población. Entonces, hoy día existen cepas de licobacter pylori que son resistentes a varios antibióticos y entonces tratarlo se vuelve un poco más complejo que antes, ¿verdad? Y con el tiempo se podrá ir volviendo más complejo. Ahora bien, estas infecciones a lo largo de la vida se van dando y la infección se vuelve crónica. Es justamente esta cronicidad la que provoca que lo que por muchos años ha sido una gastritis, pues, devenga en úlceras, incluso en carcinomas y en otros problemas, ¿no? Entonces, en ese sentido, hacer la detección es importante. Ahora, ¿cómo detectamos en el laboratorio? ¿Cómo detectarlo, claro? La presencia, ¿sí? Lo ideal es a través de un estudio que nos detecte directamente a la bacteria. Es decir, nosotros contamos desde hace muchos años, por ejemplo, con un estudio que detecta anticuerpos contra la bacteria. ¿Qué anticuerpos? La verdad es solo la IgG, ¿sí? Que es el anticuerpo de memoria, digamos, ¿no? Entonces, sin embargo, detectarlo por este medio, digo, no es que no se pueda hacer, no es la manera óptima, ¿por qué? Porque una vez que uno se expone a la bacteria, en algún momento de su vida, genera el anticuerpo y estos anticuerpos van a permanecer muy probablemente de por vida en la persona o al menos por muchos, muchos años, ¿verdad? Entonces, si alguien recibe tratamiento, por ejemplo, entonces, aunque ya no esté presente la bacteria, el anticuerpo seguirá dando positivo porque el cuerpo está protegido contra otras infecciones, aparentemente, ¿no? Entonces, bien, ¿qué es lo que se recomienda? Hay dos estudios que se pueden hacer en el laboratorio. Uno es la prueba de aliento. Esa no la hacemos en laboratorios Lister. En la prueba de aliento se le da a beber una solución al paciente que tiene urea. La bacteria tiene una enzima que es una ureasa, que es sumamente activa en esta bacteria. Y entonces, 10, 15 minutos después de haber bebido una solución, primero se toma una muestra de aliento previo a, y luego se toma otra muestra de aliento posterior, ¿verdad? Y entonces, en base a unas diferencias en el CO2 marcado y no marcado, porque la solución tiene urea marcada, se le dice así químicamente está modificado para poderla identificar. Entonces, se determina si el paciente está o no infectado. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos un estudio que es, buscamos el antígeno en heces, ¿sí? Entonces, en una muestra de heces, se le da un tratamiento en el laboratorio, se hace la prueba y se determina si hay presencia o no de antígenos, similar a como se hace con el COVID, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces, este es un estudio que tiene una sensibilidad superior al 95% y una especificidad superior al 99%. O sea, altamente eficaz. Es altamente sensible y altamente, muy altamente específico, ¿verdad? Y la verdad, pues es un procedimiento que no es invasivo, indoloro y demás. Y que además es la prueba recomendada en pacientes pediátricos, ¿verdad? Por lo mismo, no es deseable darles la solución, darle la solución a un niño, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, pensando en la otra prueba. Entonces, la prueba que hacemos nosotros es esta, es antígeno en heces para helicobacter pylori y puede ser tanto utilizada para el diagnóstico como para el seguimiento. Porque a veces, precisamente por esta resistencia que te hablaba yo de antibióticos, se le da el tratamiento al paciente y cuatro semanas después de haber terminado el tratamiento, en muchas ocasiones, no siempre, pero en muchas ocasiones, el médico decide repetir el estudio, nada más para estar seguros que la prueba de antígeno ya sale negativo. Porque a diferencia del anticuerpo, esta sí se negativiza a las cuatro semanas de haber terminado el tratamiento, si este fue efectivo. Químico, nos tenemos que despedir, pero me quedo con un dato importante. O sea, pareciera ser que algunos problemas estomacales que nosotros queremos tener en otro origen, pudiera ser esta bacteria. Y hay que atenderse con el médico, hacerse los exámenes. Hay que acudir con el gastroenterólogo, así es. Químico, muchísimas gracias. El químico Sergio Salazar Lozano, director ejecutivo de Grupo Lista. Nos vemos en próximos días. Y es momento de agradecer y despedirnos de quienes nos han sintonizado a través del sistema Sky. Continuamos con una hora más de información aquí en las noticias de Tampico.